Estamos con las defining y non-defining. Hemos visto que las defining son como los adjetivos especificativos. Y las non-defining son como los epítetos. Las defining de un conjunto separan. Las non-defining, no las non-defining, dicen una propiedad que es así. Por ejemplo, la blanca nieve, la nieve siempre es blanca, el valiente soldado, etc. Entonces, hemos estado viendo que cuando llevan comas es porque son non-defining. Los niños que aprueben el examen irán de viaje. Aquí solo van ahí los que aprueben el examen. Es decir, estoy separando, definiendo los que van de los que no van. Sin embargo, aquí los niños que son buenos irán de viaje. ¿Solo? No, solo no. Todos irán de viaje. Todos los niños son buenos, irán de viaje. Entonces he puesto un ejemplo. The man told me you were out. El hombre me dijo que tú estabas afuera. He answered the phone. Y él contestó al teléfono. Entonces sería... Aquí en una y en una. El hombre que contestó al teléfono me dijo que estaba afuera. Estoy definiendo de todos los hombres que había en la oficina... Que el hombre que me cogió mi teléfono me dio un todo afuera. Claro. Me lo podría haber dicho otro, pero me lo dijo el que contestó al teléfono. No otro. ¿Vale? Entonces, otro ejemplo. Hay veces que puedes quitar esto. Esto puede ser who, which o that. Y dividir los siguientes prendas. Ajá. Que viene ahí en los ejercicios. ¿Cuándo se puede? Pues no se puede cuando esto es el sujeto. Fíjate que la subordinada, y así repasa lengua, el who tiene función de sujeto. Entonces no se puede quitar. Ahí no. Ahí no. Pero si yo te pongo. Dice el hombre, el cual sería. Ajá. Me gusta el vestido de Ana. Me gusta el vestido de Ana. She's wearing it now. She's wearing it now. She's wearing it. She's wearing it now. She's wearing it now. Da igual porque es una cosa. That, that, which, and is wearing it now. Y ahora yo he hecho lo puedo omitir, ¿no? Si se puede. ¿Por qué? Porque hace función de complemento directo. Me gusta el vestido que Ana está llevando. Ana está llevando ese vestido. Como es complemento directo es... Se puede omitir. Yo lo que hago es lo... Yo poné el cual o ese. Y ya sé si es el cual. Es sujeto y si es eso es complemento directo. O lo que. No, 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 no. El hombre que me contestó el teléfono me dijo que estaba fuera. Tú tienes que hacer como en lengua, analizar la subordinada. Si el pronombre hace función de sujeto no se puede quitar. Si hace complemento directo sí se puede quitar. El hombre el cual me contestó el teléfono me dijo que estaba fuera. Ajá. Y lo que sería. Me gusta el traje. Es que en español no lo puedes omitir. Es que el nombre omitir S. En español no. Esto. En español no se puede omitir. En inglés sí. ¿Qué puede decir? I like the dress and is wearing now. No. I like the dress and is wearing now. Se puede decir. ¿Te gusta el vestido? Ana está llevando. ¿Qué pasa? No tiene nada. Si yo le hago mensales. Para que no lo veas. Me salen dos números distintos. Esto no puede ser. No. A ver. La madre que te parió Bueno que Ya estamos Que no me gusta Defining Cuando especifica que vestido es Por ejemplo De todos los vestidos que tiene O de los vestidos me gusta El que está llevando ahora Non-defining Que se supone que va entre coma ¿No? ¿Lo dices? Esto lo voy a borrar Porque no es que no me cabe Ahora vamos con las non-defining Non-defining dice Vamos a ver Un ejemplo She showed me a photograph Offerson He is a policeman Ahí no está distinguiendo Está diciendo algo propio del hijo No está diciendo Me enseñó una foto del hijo Que es policía De todos los que tiene Que es policía No Ahí está diciendo Ella me enseñó La foto Offerson Coma Coma Juiz Apolisma Ahí no se puede quitar la junina Pues Si estamos en Nueva York Diríamos cop ¿Vale? De cops Otro ejemplo No Estoy diciendo una propiedad Que tiene el hijo Que es policía No estoy separando El hijo del policía Que no es policía The postman Oh, 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 oh Mr. Postman Was late This morning He is always on time I am always on time ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Hablas? ¿Y en inglés? ¿Tú lo escuchas en inglés o qué? La voz, ¿no? He is always on time ¿Eh? ¿Cómo dice? Bart, ven aquí No sé qué Skinner Skinner Con la madre tordida De postman Y ahora voy a decir Lo que suele pasar Coma Who is always on time Que llega siempre a tiempo Was late This morning You're late Como Peter Park O sea, lo que ha dicho es que Bueno, quiere decir que Siempre ya lo temprano Pero voy a levantar Sí Y ya está Poder volverte loca The storm Caused A lot of damage A lot of damage Nobody Has been expecting ¿Qué? Me dice La tormenta causó un montón de daño Nadie la había estado esperando ¿De qué? Nadie la esperaba. Nadie esperaba que hubiera una tormenta así. No. De stone. Y después del sujeto tenéis que poner la coma. Igual que aquí los niños que son buenos. Luego tenéis que poner el conector. ¿Cuál sería el conector? Pues si se refiere a una cosa. Sería which. Which. Nobody had been expecting. Y no hace falta poner elite. Porque elite es el witch. Ya se refiere a la tormenta. Coma. Caused. A lot of damage. Que me tienen que llevar a Harvard o a Cambridge. A enseñar a pronunciar. Damage. Pa' deletrear deletreo yo mucho mejor que los ingleses. Pa' deletrear y eso yo sumo a lo escribiendo. Porque como suena distinto y ellos aprenden como suena. Luego pa' escribir. Por eso hay los concursos en Estados Unidos de deletrea palabras. Se embarca a mí y me dan pum pum pum. Te digo pum pum pum. Ya está. Ahí. Ahí que. ¿Te da los ejercicios? No. ¿Qué? Sí. No. No. ¿Todo lo que quiere? ¿Qué? Que son seis páginas. ¿Cuántos son? Seis.